Sobre este último caso que se ha registrado en Barranca Bermeja, específicamente en la vía hacia el corregimiento del Llanito, las autoridades de policía han informado que se les sigue la pista a estos delincuentes que se están dedicando a atracar a los pasajeros y a los conductores de las bucetas de servicio intermunicipal o rural, porque al parecer estarían actuando de la misma manera y en el mismo lugar. Asimismo, el comandante de estación de policía de aquí de la ciudad ha informado que por fortuna estas personas no recibieron disparos porque los delincuentes los atacaron con arma traumática. Al parecer dos personas portando un arma traumática habrían intentado intimidar al conductor de una buceta de servicio público para que detuviera el vehículo. El conductor hace una manobra evasiva y estas personas en reacción le disparan al panorámico en dos ocasiones. En este momento nos encontramos adelantando toda la información necesaria para poder recolectar el acervo probatorio para esclarecer los hechos. Invitamos a la comunidad que tenga información clara y oportuna sobre estos hechos a que se comunique con nosotros. Garantizamos absoluta reserva. Este es el reporte entonces que entrega el mayor Niquillón Erazo, él es el comandante de policía de la estación Barranca Bermeja. Continúan estos operativos entonces, además de algunas acciones para acompañamiento a estas personas que se dedican al transporte público y que además también garantice la tranquilidad para los pasajeros. De igual manera la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana ha informado que se están realizando esas acciones y además algunos eventos complementarios con entornos seguros pues para garantizar la tranquilidad. Información de Norba Paola Rodríguez y Víctor Noriega para Noticias Telepetrol. Gracias.